Es cierto que se tiene que conocer qué fue lo que pasó, por qué pasó y por qué Ecopetrol respondió tan tarde. Es importante tener en cuenta las declaraciones de la alcaldesa porque ella está metida en el problema y lo que ella dice hay que escucharlo como muchas otras voces que se escuchan con seriedad y con respeto. Me pareció muy atinada, muy pertinente la intervención de la Procuraduría. Creo que ha sido sumamente cuánime, muy oportuna. Lo mismo que ha sido importante la intervención de ANLA y del Ministerio del Medio Ambiente. En segundo lugar, hay que reconocer también que si Ecopetrol se demoró, es cierto, pero una vez que el presidente de Ecopetrol estuvo al frente de la situación, esto ha cambiado y ha cambiado para bien. Y ha sido muy eficiente la presencia de él y la presencia también de los equipos de Ecopetrol y ahora el equipo que trajeron del extranjero. Eso hay que valorarlo y hay que agradecer la rapidez cuando él interviene para solucionar el problema.